Mi compromiso inicial del servicio social fue que los niños aprendieran algo acerca de las aulas felices y de lo que es la felicidad, la esperanza y la honestidad. Lo que logré en el cierre del servicio social fue que trabajaran en equipo, se llevaran bien y fueran felices. Lo que aprendí es que los niños, cada uno tiene un mundo diferente y cada quien tiene situaciones en las cuales tiene que ponerse a pensar y reflexionar. Mi propósito de vida lo veo orientado al servicio social porque en un futuro vamos a tener que tratar con personas y hay que conocerlos. Y si me gustaría seguir laburando en mi futuro en el sabor social porque es una forma de ayudar a la gente que lo necesita.